Saludos, mi nombre es Josué Vedra, estudio composición en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Este 14 de julio espero presentar una pieza para piano, se llama El Descenso a la Oscura. Y en ella trato de poner literalmente un descenso a la locura, como poco a poco se va trastornando la mente de la persona hasta que ya nada es igual. Mi nombre es Julio Quiñones de Santiago, la pieza que voy a estar presentando va a ser un trío de cuerdas, se llama Introspección. Y durante la composición de la pieza y el proceso de concepción de la pieza, todo estuvo planificado y organizado a través de distintas cosas que habían estado pasando en mi vida en ese momento. Problemas, situaciones, de las primeras veces que ese tipo de cosas influyen bien directamente en mi composición. Y la obra básicamente lo que busca es explorar distintos estados de ánimo, distintas situaciones, distintos momentos a través de los dos movimientos que la pieza tiene. Estamos muy entusiasmados por la oportunidad del concierto, presentándonos en el Ateneo, una institución tan legendaria, la cultura puertorriqueña. Y pues esperamos que en estos momentos, tras todo lo que está pasando estos meses después del huracán, podamos, compositores jóvenes, unirnos para presentar nuestro mensaje, presentar nuestra arte. Y que el público venga y apoye el talento que Puerto Rico está dando. Mi nombre es Cristian Quiñones, soy compositor. Voy a estar presentando tres piezas, tres canciones de arte que básicamente están basadas en poemas para niños, pero sacados de contexto. O sea, leyendo dentro de la misma poesía, cómo se puede reflejar dentro de la idea del adulto, son canciones para soprano y piano. Nada, lo que espero para el concierto es compartir la música y me alegra que se estén dando estas iniciativas donde estén tomándose música nueva, de compositores jóvenes. Y también que la iniciativas ha sacado de la misma compositor, así que me alegra un montón y estoy ansioso simplemente por compartir la música. Saludos, mi nombre es Agustín Muñoz Ríos, soy compositor. Y en este concierto voy a estar presentando una pieza que se llama Cartografía para recitador y flauta. Está basado en un texto del poeta puertorriqueño Guillermo Rebollo Gil, y un poco de contenido denunciando las diferentes situaciones que pasan en nuestro país. Saludos, mi nombre es Elimar Alicia Chaldón Sierra, soy compositora, contrabajista y maestra de música. Estaré participando en el Corriente Concierto con mi pieza, una de mis piezas que se titula Música para Contrabajo y Fantasma. Es una pieza para contrabajo, voz y prop. La autogestión es sumamente importante, no diría que es todo, porque el gobierno como que debería aportar algo más, pero la autogestión es importante. Pues tenemos un concierto el 14 de julio en el Ateneo, vamos a presentar 5 o 6 varias piezas de compositores puertorriqueños, pocos conocidos. Música de cámara, música contemporánea, vamos a hablar de diferentes temas, tenemos música de canciones de arte, tenemos performances, tenemos piezas solistas. Yo voy a presentar la pieza Viandas con Bacarau, y tiene una introducción llamada 4645, dedicada a todos los muertos de María, para guitarra, digo para cuatro, quíbaros y planta eléctrica. Y entonces también voy a presentar hasta que ya no haya una pieza dedicada a uno de los compositores que va a estar aquí, Julio Quiñones, y a todos los pacientes de cáncer. Bueno, la luz está perfecta. Como que, I can't see.